bueno ay ay estaba pareja un momento ese cual es el bueno no se hace la camina ese no, no, dale la que entre para allá pero si no va a quedar fuera entonces nomas es ese como está el malo me toco y ya estás no se ha hecho para eso No, 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 no